Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos otra vez con el modo carrera con el Blackburn Comenzamos Bueno chicos, ya estamos aquí y como estaréis viendo nos quedamos a dos partidos del final de temporada para daros tiempo a que nos pudieseis decir unos cuantos nombres de fichajes de cara al año siguiente Entonces ahora simularemos estos dos partidos Nosotros ya hemos ojeado a los jugadores que nos habéis dicho y así se pueden ir ojeando mientras jugamos Mientras termina la temporada Claro, así que nada, vamos a por el primer partido contra el Manchester United Salimos en Old Trafford con los jugadores con los que contamos 100% para la temporada que viene Claro Nuestros ahora mismo, nuestros titulares de cara a la temporada que viene a expensas de los fichajes que hagamos porque no os olvidéis que no sabemos cuanto dinero nos van a dar por salvarnos porque no hemos hecho otra cosa más que salvarnos Claro, hombre, holgadamente Sí Pero es verdad que ni en Copa ni en Liga ha sido Bueno, en Liga sí que se puede decir que ha sido un buen año pero no ha sido nuestro año tampoco Así que nada, vamos a ver qué pasa contra el Manchester United A ver, en teoría nos van a pegar una pana Sí, sí, a ver Pero bueno, dale, dale Ya vendrá Sané y nos reiremos nosotros Sí, 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 sí Vendrán tipos mejores 2-0 Bueno, ha fichado a Bernier, ¿eh? Sí El United No está mal, con la expulsión de Jertuja de minuto 50 Robando Cerramos temporada contra el Bournemouth en casa Un partido intrascendente Total Pero bueno, que nos sirve también para ir lo que hemos hecho antes metiendo jugadores de Canadá en el que viene como Williams, Longstaff, etc Así que nada A ver qué pasa Igual hasta ganamos, ¿eh? Para despedir la temporada ¿Quién sabe? Con la victoria en casa A ver, a ver Frente a nuestra afición Pues no 1-1 Bueno, no pasa nada No, bueno, no pasa nada Ya está Temporada finalizada Ferran Torres, ¿eh? El Bournemouth Preparando ya la temporada del año siguiente Chicos, ya sabéis que al finalizar cada temporada hay una evaluación de la junta y nos dicen que somos un punto de referencia y que no pueden estar más contentos con nuestro trabajo No pueden estar más satisfechos Así que bueno, si entienden ahora que les hemos fichado a Sané y que hemos fichado o que vamos a fichar más jugadores ya verás Que nos den dinerito porque queremos hacer grandes desembolsos Vale, vamos a ver Estamos en nueva temporada y tenemos muchas cosas que contaros Sí ¿Vale? Lo primero Tenemos 30 millones para gastar O sea, eso es lo que nos han dado ¿Vale? Lo mismo que el año pasado Al ser los 100 ascendidos Ahora bien Veis nuestra plantilla ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es traer un punta pero un punta estrella veloz con proyección un jugón arriba Y Ferreira 9 suplente Armstrong fuera Siguiente Sané titular de extremo izquierda y de suplente nos tenemos que quedar o con Barrenechea o con Abe una de dos Los pondremos a lo mejor encedibles para ver qué pasa pero en principio nuestro descarte sería Abe Sí, más que nada por potencial porque ahí sí que y porque al final Barrenechea es español y nos tira más la sangre también Vale Luego extremo derecho quedaría Ansu Fati que es nuestra prioridad lo hemos dicho es el primer día si es posible quedaría Ansu Fati y suplente Es que esto hay que contarlo ahora hemos visto que hay dos oportunidades de mercado de los que nos habéis dicho vosotros de los que nos habéis dicho vosotros el primero es un delantero que es Jan Fjert Arn delantero del Bayern de Múnich que es verdad que no tiene mucha media pero tiene 21 años 73 pero tiene un valor de 9 millones y su cláusula está en 3 Claro, claro o sea lo vamos a comprar seguro Lo vamos a comprar aunque sea para CD Royal años siguiente venderlo Claro Y luego hay un extremo derecho que la verdad que yo no sé quién es No, ni me acuerdo Que nos han dado nos han dado el nombre ahora lo veréis que tiene le pasa lo mismo tiene un valor de 11 millones y medio y tiene una cláusula de 9 Eso es Además de tener 99 de velocidad y 99 de velocidad de aceleración Ahora os diremos quién es porque nos lo habéis dejado vosotros Claro Por lo cual de revulsivo puede ser un jugador top Para darle descanso a Ansu Fati Claro Y ya nos quedaría vender a Borja también Recordad que a Borja lo trajimos Gratis Gratis que no es una mala venta No, no, no Siempre y cuando porque Ferreira es el suplente de nuestro próximo delantero centro Claro Y ya el centro del campo en principio no tocarlo tenemos bien un centro de campo titular suplentes de calidad de garantías y nuestro último cambio sería quitarnos a Len y Han porque al final ya 76 ya no va a mejorar una edad ya más avanzada y traer a un a un centro de garantías y sin olvidarlos de Ampadu que vuelve en diciembre Que vuelve en diciembre de cesión Ahora veremos que media tiene Ampadu ahora para ver si traemos unas garantías o seguimos ya confiando en él de cara al futuro Ahora veremos a ver qué pasa Claro Además no se nos olvida chicos que lo que pasa es que claro tenemos tantos jugadores que no que no se pueden decir todos a la vez También tenemos a Carbonero ¿Vale? Pero nuestra idea es cederlo porque hemos visto o creemos que Carbonero sí que puede ser utilizable en un futuro o puede llegar a una buena media Entonces Carbonero igual sí que es mejor cederlo y que suba de media Darle un añito fuera y que suba Como podéis ver ya estamos en el centro de traspasos ¿Vale? Primero os vamos a enseñar los dos jugadores que os estábamos comentando Tenemos aquí como podéis ver todos los que nos habéis dicho vosotros ¿Vale? Pero los dos jugadores que hemos dicho que vamos a apagar la cláusula y os lo vamos a enseñar es este que es Mitchell Van Bergen ¿Vale? Que lo que os decimos yo creo que merece la pena porque el jugador tiene 99 de aceleración 97 de velocidad 99 de agilidad que también es muy importante y además como podéis ver tiene una cláusula de 9 con 3 teniendo un valor de 11 y medio Es que es una locura y además es que es súper rápido 77 que no está mal De revulsivo es una pasada y además es que te puede cumplir por las dos bandas porque aunque lo ponga EI tiene 5 de pierna mala entonces igual te da y luego el otro jugador como lo tenéis por aquí es Jan Fiet Art que además ya sabéis que a nosotros ahí veis que es un chollo es un asunto chollo de hecho fijaos vale 3 vale un tercio del valor del jugador y además una cosa que nos gusta mucho a nosotros que ya sabéis es la polivalencia que te da este jugador que puede jugar tanto de delantero como por las dos bandas y que lo podemos ceder y ya está y no pasa nada cederlo incluso si no lo queremos a la siguiente venderlo y sacarnos 10-12 millones claro así que nada ya lo he dicho esto vamos a por nuestra joya de extremo derecha que es Ansu Fati prioridad número 1 del Blackburn queremos Ansu Fati Leroy Sané bandas para jugar la contra total exacto así que vamos a por él chicos nada más vamos ya a por él ponía entre 21 y 27 así que 17 a ver que tal vamos a ver os fijáis que está Kike Setién hablando con Kike Setién 18 y un 4% bueno bueno Ansu no nos lo vamos a quitar o sea no le quites el tanto por ciento Kike con él pero es que os estáis imaginando una banda Ansu Fati y la otra Leroy Sané madre mía es que ahora me explota la cabeza y por si acaso luego están cansados los rivales y acabamos a Van Bergen 99-99 boom 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 Ansu fichado se ha bajado el sueldo y le hemos quitado la cláusula y ha dicho que sí o sea estaba deseando venir al Blackburn quería romperla en la Premier League eso es así y el Blackburn va a ejecutar la segunda vez en su historia actual nuestra un clausulazo que es el de Mitchell Van Bergen 9 kilos está costando pronunciar este nombre 9 kilos 9 kilos pagar pagar nosotros no queremos negociar con el género ya nos hemos quedado sin dinero 17-18 de Ansu y 9 pero vamos a sacar bastante también hombre tened en cuenta que o sea las cuentas nos tienen que salir porque tenemos que fichar un delantero centro titular aún pero tenemos que vender a mucha gente a Armstrong, Borja dos o tres parguelitas que tenían por ahí vale cobran 9 pero viene a la Premier 15 es que ha sido para el salario yo menos le pondría fíjate cobrando 9 12 igual se va 12 yo creo que está bien oye es que a ver no venga dale yo no quiero decir nada oye que no pasa nada Carmen ha dicho 12-12 yo creo que se va a ir si se va y pagan la cláusula es culpa suya ala pues dale más pero si no se va y acepta es un negocio redondo por parte de Carmen porque yo le hubiese dado 15 dale dale así que nada que se vaya si no quiere vamos a ver que pasa que se vaya venga hombre insultante claro se va claro a ver hay que contar que es un jugador que viene de la L Divisie y que da el salto a la Premier y pues claro cobrar prácticamente lo mismo que cobra la L Divisie pero le hemos subido el sueldo con el fail de antes vamos a ver si con ARP no nos pasa lo mismo no creo porque tiene menos media y al final pero bueno viene el del Bayern de Múnich o sea que su salario ya será alto de por sí será mucho más alto que el de antes claro así que nada a ver que nos dice Jan Fiet ARP aquí podéis ver nuestras negociaciones de hoy que son Ansu fichado ARP fichado por cierto cobrando más que Ansu insultante pero bueno al final era un buen negocio porque es que valía 3 millones y luego mi liadita con Barbergen pues ha hecho que esté ahí en stand by pero vamos no creo que nadie pague tampoco la cláusula volveremos a por él sí sí cuidado porque hemos recibido una oferta por Armstrong y no voy a ser más random del Alavés y empiezan 15 millones que a ver que no está mal el jugador empiezan con lo que vale el jugador vale 15 500 pues 15 500 ofrece al Alavés pero vamos a apretar como queremos sacar bastante dinero para un delantero estrella vamos a ir físicamente a negociar con ellos así que vamos con Armstrong vuelo a Vitoria 19 19 200 19 y medio que se rasquen el bolsillo hombre la Alavés perfecto Armstrong vendido ya está era un tío que le apetecía correr dos días al año pues venga así no se puede y por 20 millones te sacas un delantero muy bueno José Lu Lucas Pérez y Armstrong venga vaya delantera estamos con el primer partido de simulación del torneo este de pretemporada que hemos escogido el que más dinero nos daban si ganábamos y no lo vamos a jugar y salimos con nuestro once de titular a día de hoy a falta del famoso delantero claro como podéis ver está Ansu de extremo y Sané yo creo que ahora ya simulando hemos dado un paso adelante ya solo con Sané que tiene 89 y luego pues lo que hablamos el central que quizá si nos sobra demasiado dinero fichamos un central titular quién sabe claro pero de momento Gerard Turita es el titular y se lo ha ganado así que nada a ver el Lille un rival complicado para empezar pero bueno si queremos entrar en Europa tenemos que ganar este tipo de partidos pues sí con Sané es que Sané tendría que meter 6 goles al Lille hombre por 0-1 y lo quitan venga se ha metido Caleri sí sí es verdad yo lo he dado a Caleri madre mía 0-1 bueno porque están ahora cogiendo sensaciones el equipo haciéndose a la idea ¿sabes? se han quitado a Sané en el descanso el gran capitán parece que tiene los días contados en el Blackburn la verdad que Lenin Han ha hecho dos grandes temporadas pero ya es momento de como ya decimos dar un pasito más y hemos pensado vender a Lenin Han y si tenemos suerte más o menos con el mismo dinero que saquemos por él más o menos algo más a lo mejor vamos a traer un refuerzo que yo creo que os gustará sí nos lo habéis dejado por comentarios no queremos decir más pero pero es un jugón de los que de los que molan tiene 27 años Lenin Han al final pues bueno ya no entra muy bien en lo que queremos que sea el Blackburn pero aún así se lo está diciendo yo ahora Ángel es un chico que no se ha quejado nunca por no jugar le quitamos el brazalete para dárselo a Lewis Dunk y no dijo nada muy buena gente muy buena gente da rag es verdad que ha jugado bastante bien porque solo teníamos tres centrales pero bueno al final el tiempo pasa para todos como 9 si el 2% no lo queremos para nada hecho vale vendido Lenin Han por 11 millones y el que vamos a traer o pensamos traer cuánto crees que nos puede costar su valor es de 13 vale que lo hemos mirado ahora unos 15-16 y nos han dicho que entre 15 y 20 pero vamos a intentar sacarlo por 13 o por 14 ya sabéis que nosotros somos de la cofradía del puño cerrado Carbonero parece que se quiere reunir con Ampadu ha habido llamada y la Roma apuesta por Carbonero para su banda izquierda cedido así que perfecto muy bien que vaya jugando porque aquí no va a tener minutos y que nos venga con más media claro segundo partido de la copa de pretemporada esta vez contra el Besiktas a ver si ganamos un partido ya de una vez esperemos que Sané muestre su mejor versión porque madre mía y que no lo quiten en el 45 si también estaría bastante bien la verdad a ver 0-2 vamos Ferreira y Gertruira muy bien los de toda la vida la vieja guardia si 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 muy bien vale podéis ver Van Bergen por fin fichado después de mi liada quería 33 y yo había dicho de darle 12 y que igual se hubiera ido con tus 15 también si si se hizo seguro o sea con lo que quería ofrecer yo se va seguro también queríamos hacer un poco de rotaciones y hemos metido a Van Bergen de delantero centro aunque no puedo jugar pero bueno también para darle un poco de descanso a Ferreira así que nada a ver que hacemos contra el Verder Bremen no están jugando el pase en realidad y probablemente no pasemos y el pase es moni moni así que balones a 11 ya lo dudo pero bueno mira madre mía que pana si es que esto de las simulaciones es que no tiene mucho sentido la verdad pero a ver pero que equipo lleva el Verder Bremen que nos ha ganado 1-3 a un equipo con Sani Ansu Fatito Nali no entiendo bueno he eliminado chicos mejor más tiempo para fichar el Arsenal se interesa en Borja nos ha dado 16 kilos vale o 15 una barbaridad 15 o 16 vale 12 como podéis ver pero hemos pedido 20 y nos han hecho una contra oferta de 18 o 900 y vamos a ver si lo cerramos en 19 y medio que yo creo que lo cerraremos la cassette o Amean y Borja claro vamos a ver hecho vale la teta como podéis ver se lleva a Borja tenemos un dineral ahora mismo para el delantero y el central y el central el central ya veréis ya veréis el central y con Aave lo que hemos hecho es nos ha llegado una oferta pero no hemos ido físicamente a negociar vale lo hemos vendido directamente con esto que le dices delegar negociación y tiene un valor de 8.500 pero nos pagan 13.400 muy bien muy bien así que nada se va Aave y también estos jugadores que os hemos dicho antes que nos estábamos quitando así al final pues bueno dos milloncitos que nos dan ah no unos 600 pero bueno por un cojo está muy bien que nos ha llegado a ver El dios Mohamed Salisu Se incorpora a la disciplina del Blackburn Decirnos si hay algo Si puede haber en la vida Algo más carismático Que un centro de la saga Compuesto por Lewis Dang y Mohamed Salisu Ve esto Rubén y se desmaya Se desmaya No vería más la serie Si no lo tenemos que llevar Os gusta o no os gusta Os hemos dicho que os gustaría Y os gusta que lo sé yo Ahora bien diréis ¿Y cuánto os ha costado el gran Mohamed Salisu? Pues nos ha costado 16 millones Cobra 41.000 Que a ver No está mal No es un sueldo exagerado Si que es verdad que antes debía cobrar 16 o algo así Y ahora 41 Pero es un pedazo de fichaje Sí, sí, sí Hombre, para dar el salto Bueno, pues con todas las ventas realizadas Y las incorporaciones que queríamos hacer Hechas Solo falta el delantero Y habiendo visto a todos los que nos habéis recomendado Vamos a apostar Por un jugador que va a jugar Fuera de su posición de origen Por así decirlo Pero en el que tenemos mucha confianza O sea, mucha confianza Como ya podréis ver Es Gabriel Martinelli Que puede jugar de delantero Ahí lo veis E-I-M-I-D-C Va a ser nuestro delantero estrella El fichaje más caro de la historia del Blackburn O sea, cueste lo que cueste Va a ser el fichaje más caro Si os fijáis 80 de media Que de los que nos habéis dicho Es el que más Bueno, el leado este tiene 81 Pero también es más mayor Y además Pensad que le hemos vendido al Arsenal A Borja Y además Va a formar una delantera Que va a ser lo más Martinelli Ansu Y Saneli Y Martinelli no es lento tampoco Tampoco, eh Míralo, míralo Que Martinelli no es lento, eh 94 a 0 95 de velocidad O sea Si simulamos y perdemos Este ya no tiene ningún sentido Y además Una cosa muy importante Para los delanteros Que parece mentira Pero es muy importante Que es el rasgo de tiro de calidad Para que cuando tiremos Y vaya para adentro Así que nada Espérate que ahora hay que ficharlo Alucinante O sea Nosotros decíamos Nos va a costar este 30 kilos de cualquier manera Pues Coge a Ángel Valía 22 Dice Lo ofrezco 23 Aceptado 23 millones O sea que nos queda dinero todavía Así que vamos a negociar con él No, es que la cosa ha sido muy clara Lo está diciendo Carmen ahora Y tiene razón O sea El Arsenal Ha apostado fuertemente Porque su tridente Al año que viene Sea la caseta Ova Mejani Borja Que prefieren a Borja Antes que a Martinelli Si yo lo respeto Pues nada Nosotros le hacíamos el hueco No te preocupes Gabriel A lo largo A ver Se baja el hueco Siempre se lo bajan un poco Sí Se sienta Va Ay Dios Tengo las piernas Vale Vale Se lo baja 51 Vale De calabrénica Así ¿Qué? Martínez 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 Y aún nos queda 9 de agosto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te voy a jugar? No te voy a jugar Ni vais a ver nada Pero nos ha llevado Una currada El episodio del que más O de los que más Sí, sí Pero bueno Así os dejamos un poco Con las ganas De ver al equipo En funcionamiento Y nosotros mismos Teníamos ganas De probar a todos Pero ahora nos pondría a jugar La verdad Pero bueno Eso Os dejamos con ganas De ver Cómo funciona el equipo Cómo funciona Sané Cómo funciona Ansu Cómo funciona Martinelli Y así En el siguiente Estáis más expectantes Así que nada chicos Lo dicho Darle al like Suscribíos Seguidnos en redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Sobre todo Suscribíos Que es gratis De momento Más adelante ya no sabemos Pero de momento es gratis Y si no estáis suscritos después Quién sabe Nada chicos Nos vemos en el siguiente Chao